Hermanos que buscas, pasas en tu interior, olvida tu problema, que abre tu corazón. Jesús está un día, oye, oye, cansado de vivirlo, y fue de una vez. Jesús te quiere, tan cortado será, tan corta tu pobreza, Jesús te quiere a ti, porque Jesús, el salvador ya muerto a ti, a tu sitio en tu corazón, de la luz de tu sueño. Jesús te está cantando, adentro, dispuesto a ganar, a amar y ser feliz. Él te dará la fuerza, Él te dará la paz, Él luchará contigo, no te abandonará, porque Jesús me quiere, tan corta tu pobreza, Jesús me quiere a ti, porque Jesús, el salvador ya muerto a ti, a tu sitio en tu corazón, de la luz de tu sueño. Jesús te está cantando, adentro, dispuesto a ganar, Jesús me quiere a ti, porque Jesús, el salvador ya muerto a ti, a tu sitio en tu corazón, el salvador ya muerto a ti, a tu sitio en tu corazón. A ver, hoy vamos a empezar con el Evangelio, aquel en el que vemos a Jesús, que expulsa un demonio mudo de un hombre, y el hombre empieza a hablar, ¿no? Y vamos a coger la versión de Marcos. En este Evangelio vemos como los maestros de la ley acusan a Jesús de expulsar a los demonios por el poder de Bercebú, que era el jefe de los demonios, ¿no? Y entonces, en el Evangelio de Marcos, dice, Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con decisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. O sea, Jesús les explica a sus discípulos que cómo puede ser, ¿no? Que Satanás luche contra Satanás. No tendría sentido entonces que el Señor viniera a salvarnos porque sería cuestión de tiempo que el reino de Satanás acabara consigo mismo. Y Jesús pone el ejemplo de cuando una nación está dividida. De estos vemos muchos ejemplos, ¿no? Tantas guerras fraticidas, guerras civiles en las que se matan hermanos, primos, vecinos y conocidos, ¿no? Y por supuesto, aunque unos alcancen el poder, en esas guerras nadie sale ganando porque todos han perdido algo importante, ¿no? Aparte de la dignidad como personas, ¿no? Y luego nos dice ¿Y si una familia está con divisiones internas? Realmente las divisiones en las familias son muy dolorosas, ¿no? ¿Cuántas familias conocemos? Pues que están divididas, que no se llevan bien, que hacen años que no se hablan, no se tratan entre ellos por cuestiones de herencias, por malos entendidos y muchas veces por falta de poner buena voluntad a todo el mundo, ¿no? Cuando lo más importante es quererse como familia, ¿no? Y ceder y ser generosos y perdonar y mirar de comprenderse. Pero, ¿y cuándo esta división está en nosotros mismos? Siempre hay división en nosotros. Porque deseamos seguir al Señor, pero somos pecadores. Entonces hay partes de nuestra vida todavía en las que el diablo tiene poder. Y él va a luchar fuertemente, ¿no? Por arrebatarnos de las manos del Señor. Vemos en el mundo tantos casos, tantos ejemplos, tanto sufrimiento, tanta oscuridad. Eso sí lo vemos muy pronto, ¿no? Y dice San Pablo, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Así es como están nuestros hermanos en el mundo que no han conocido a Dios. Pero también hay quienes han conocido a Dios y al final el fuerte de que habla la palabra de Dios ha sido el diablo. Ha vencido el diablo a la criatura de Dios que somos cada uno. ¿Por qué? El diablo puede vencer y arrebatarnos para el mundo a través del pecado. Somos débiles y somos pecadores por naturaleza. Pero el pecado llevado a los sacramentos de la confesión, llevado al sacramento de la Eucaristía, llevado cada día a la oración, abandonándonos y confiando en la gracia de Dios, lo podemos vencer. Porque Jesucristo ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte que es lo que quiere el diablo para nosotros. Esta enseñanza sería buena reflexionarla durante estos días, estos días en los que aparentemente gana el enemigo sembrando la oscuridad, la tiniebla, sembrando la muerte, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz, en estos días de Semana Santa donde parece que todo está perdido, pero que culminan en el momento de la Pascua de Resurrección, en esa noche que es la noche de la luz por excelencia. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día de nuestra vida, pero hagamos esta reflexión durante estos días. ¿Qué parte de nosotros está dividida? ¿Qué parte de nosotros aún está en poder del diablo? ¿O el diablo tiene poder en esas áreas de nuestra vida, no? Nos dice también San Pablo, en otra de sus palabras, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Eso es lo que nos dice San Pablo en los Efesios. Así éramos nosotros. Pero no olvidemos que siempre podemos mirar atrás, mirar atrás como miró la mujer del ocno, y sentir añoranza de ciertas cosas. Sentir añoranzas, posiblemente, pues, de diversiones que el mundo ofrece y que parece no tener importancia. No pasa nada por pasarnos un rato bien, no pasa nada por hacer una vez esto. Como dicen muchos jóvenes, muchos jóvenes no pasa nada por salir algunas noches y emborracharnos y fumarnos unos porros o tomarnos unas pastillas. No pasa nada, ¿no? Todo lo vemos normal. El otro día que estuvimos viendo a unos muchachos que habían venido de la comunidad del Cenáculo, en la que ellos daban testimonio, ¿no?, de cómo el Señor los había rescatado de su vida, algunos de la droga, ¿no? Pero otros ni siquiera de la droga, sino de una vida sin sentido que también les había llevado a llevar mala vida. Y eran muy jóvenes, de 23 años a 38. Ya llevaban algún año en la comunidad recuperándose, ¿no? Y estos muchachos daban el testimonio, ¿no?, de cómo el mundo te seduce y cómo te lo pasas bien o crees que te lo pasas bien. Y son diversiones momentáneas, pero una vez que ha pasado esa diversión, el vacío y el dolor cada vez es más profundo en su corazón. Y al final de estos testimonios había una señora que preguntaba, bueno, pero estos chicos, poco menos daba a entender que estos chicos ahora tenían una dependencia, la dependencia de esta comunidad. ¿Cómo los preparaban para el día de mañana volver al mundo sin tener la dependencia de la comunidad? Y que siendo chicos jóvenes, pues tendrían que ir a las discotecas, como todos los jóvenes, y tomar alcohol o tomar cannabis, porque era una cosa que socialmente, pues, estaba bien, ¿no?, y como que era una cosa aceptable, porque socialmente una cosa es aceptable, por eso es una cosa buena. ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo y el mundo las ha normalizado? Y no son normales, muchas son incluso antinaturales, como por ejemplo el matar a un hijo. Es una cosa legal hoy en día, toda la gente lo ve como normal, y sin embargo es la atrocidad más grande que pueda cometer este ser humano, matar a tu propia criatura, a una criatura inocente. Unos muchachos que están explicando cómo empezaron saliendo con los amigos, bebiendo un poco de alcohol, porque se divertían y se reían y se lo pasaban bien, y les ayudaba a veces, pues, a ser más valientes, pues, porque la vida que ellos tenían, pues, en su familia, o las diferentes heridas o circunstancias que los habían marcado en la vida, los llevaban a buscar estas experiencias fuertes, estas experiencias de límites, o a juntarse con un grupo de amigos para sentirse socialmente aceptados. Muchas veces se empiezan así, con cosas aparentemente inofensivas. Y están explicando que empezaron con los porritos, que empezaron posiblemente con las cervecitas, y empezaron con cosas de pasar el fin de semana afuera, y acabaron como acabaron. Y todavía hay quien pregunta cómo se los prepara para volver a esa vida, porque socialmente eso queda bien. ahí es donde el enemigo tiene poder, donde no discernimos, no aceptamos, o no llevamos nuestra debilidad al Señor para que sea Él quien lleve nuestra vida, ¿no? En el mundo, todo el mundo desea ser rico, o tener bastante dinero para no tener preocupaciones. Todo el mundo deseamos que nuestros hijos sean triunfadores, que estudien, que les vayan bien los estudios, que tengan un buen trabajo, que ganen mucho dinero y no tengan problemas económicos, que sean bien aceptados socialmente, que puedan tener un coche, irse de vacaciones, que puedan tener, tener tantas cosas que tienen. Y después, ¿quién nos dice que no van a ser los desgraciados? Jesús nos dice que un corazón dividido no puede subsistir. El enemigo tendrá poder en nuestro corazón si nosotros estamos divididos y anhelamos las cosas que nos ofrece el mundo y las seducciones del diablo. ¿Cuántas personas vemos también en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, a nuestro alrededor? Que, por ejemplo, ahora una de las cosas que se ha puesto muy de moda es pues cosas de la nueva era, mezclar la religión con lo esotérico. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia siguen consultando a divinos, a que les echen las cartas, a consultar a los espíritus, a mi marido que se murió, a ver qué está haciendo ahora, o a mi madre o a mi padre porque los echo de menos. ¿Cómo nos dejamos atrapar por el diablo, por el poder del diablo, en un mundo de mentiras, en un mundo de tinieblas? En un mundo que nos daña a nosotros mismos y nos va esclavizando porque eso nos impide el orar al Señor con libertad, por el alma de nuestro ser querido para que esté en su presencia y esperar que un día estaremos con nuestros seres queridos en la presencia del Señor, disfrutando ya de la vida verdadera, de la vida eterna. Dios, Yahvé, ya decía antiguamente al pueblo de Israel que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a un hijo o a una hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos o hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino a quien pregunte o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. Y todas estas seducciones, todas estas supercherías, todas estas cosas que normalizamos en los que el enemigo entra a través de estas cosas y nos engaña. Por ejemplo, aquí dice que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Antiguamente, había pueblos en el tiempo de Israel y Yahvé les decía no hagáis como esos pueblos que ofrecían a los ídolos a los que ellos consideraban sus dioses, ofrecían a sus hijos en sacrificio, confiando en que así aquellos dioses les darían aún más hijos y les darían más ganancias y más poder, ¿no? Más bienes. Fijaros hasta qué punto el enemigo, el diablo, podía engañar a la gente. Y hoy en día no podemos juzgar las circunstancias por las que nadie pueda abortar un hijo. Pero ¿cuánta gente lo hace? Porque aún no es el momento. Yo aún tengo que progresar en mi trabajo. Yo soy muy joven. Yo no puedo sacrificar mi vida por ahora criar y educar a un hijo. ¿No sigue siendo eso sacrificar a tu hijo a los ídolos? ¿Cuántos ídolos nos hacemos en la vida? ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo por las que somos capaces de sacrificar lo más grande que hay en nosotros? Sacrificar una vida o incluso sacrificar la vida de los hijos que tenemos. ¿Cuántos padres hay que se dedican a trabajar? El padre, la madre, mañana, tarde y noche. Y los niños crecen en manos de canguros, en manos de abuelos, en el colegio, el horario de colegio, el comedor, las actividades extraescolares. Eso no es sacrificar nuestros hijos a los ídolos. No es sacrificar nuestra propia vida porque nos estamos perdiendo lo mejor que nos ha ofrecido la vida, que es unos hijos a los que educar y con los que compartir unos momentos que nunca más se volverán a dar. que los hijos nos darán guerra, que nos sacarán de quicio, que perderemos los nervios, que como dicen muchos padres o madres, el rato que estoy trabajando por lo menos estoy tranquila, que luego cuando llego a casa enseguida pierdo los estribos, ¿no? Pero eso es lo que nosotros alimentará nuestro corazón, nos irá enriqueciendo, nos irá mostrando nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestras limitaciones. Sufriremos por esos hijos y tendremos que aprender cada día a ponernos en manos del Señor. Y nunca serán nuestros hijos como nosotros queramos, no lo serán. Porque cada uno es libre y tomará sus decisiones y no podremos evitarles el sufrimiento de sus equivocaciones. Tienen que aprenderlo por ellos mismos. Solo podemos enseñarles lo que nosotros creemos que está bien y confiar en que el Señor pondrá el resto. Pero ellos también serán personas divididas y tendremos que orar para que ellos tengan su encuentro personal con el Señor y vivan ese proceso también de conversión que les lleve a la santidad en la vida eterna un día. Dice San Pablo en los Hebreos aunque era hijo aprendió en su pasión lo que es obedecer y ahora llegado a su perfección trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, Jesús en su pasión aprendió la máxima potencia de lo que es la obediencia. Y esta semana me daba cuenta de que bueno, que todos somos pecadores y decimos, hemos pecado, pues no sé, hemos pecado mintiendo, pecamos siempre porque nunca amamos a Dios sobre todas las cosas. Pecamos de tantísimas maneras, pecados mortales o veniales, pero pecamos. Pero me he dado cuenta que cada vez que cometemos un pecado en realidad son dos. Y hay uno que los engloba a todos y acompaña a cada uno de los pecados. Si nosotros mentimos, estamos cometiendo el pecado de la mentira, pero estamos desobedeciendo porque Dios nos dijo no mientas. Si nosotros estamos cometiendo adulterio, estamos cometiendo adulterio, pero estamos desobedeciendo. La desobediencia es el principio de todo pecado. De hecho, en el Génesis nos explica como por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado en el mundo, ¿no? Pero todo pecado que cometemos conlleva la desobediencia. Y eso lo veía con mis hijos, que son unos expertos desobedientes. Y me daba cuenta de que cualquier cosita que al final les digo, pero ¿veis como eso pasa por no haber hecho caso? Si se rompe una cosa o si se acaban peleando entre ellos. Pero ¿veis como es? Siempre el principio de todo pecado es la desobediencia. Leía hace un tiempo y hoy lo repasaba un poco, ¿no? Me llamó la atención. Un testimonio también de un chico que entró en la comunidad cenáculo, un chico croata, que es sacerdote ahora. Y él explicaba en su testimonio cómo llegó al mundo de la droga y al mundo de, bueno, pues de la depravación, ¿no? Del decaimiento más absoluto. Y explicaba que él desde pequeño había sido una persona pues muy inquieta y con un deseo de libertad muy grande. Que él pensaba en lo que podía ser una vida convencional, estudiar, tener una novia, casarte, tener un trabajo, tener hijos. Y a él todo aquello le parecía muy poco porque él tenía unas ansias de libertad tremendas. Y cuando se le ponía una cosa en la cabeza iba a por todas, ¿no? Y habla que cuando tenía, creo que eran entre 12 y 14 años o así, a él le gustaba mucho jugar al fútbol. Pero de pronto se dieron cuenta de que tenía problemas de corazón. Y sus padres pues le prohíben, lógicamente, que juegue al fútbol porque estaban preocupados por él. Pero claro, su pasión era jugar al fútbol y él tenía que jugar al fútbol. Y entonces empezó a mentir a sus padres y se iba a jugar al fútbol de escondidas. Y él ahora, analizando esto, pues se daba cuenta, ahora se da cuenta de que ni siquiera disfrutaba de aquella manera jugando al fútbol. Cometía tantísimos errores que no era él mismo. A él le gustaba jugar al fútbol y además decían que jugaba bien. Pero cometía errores y además tenía como una inquietud dentro porque decía, mis padres ni siquiera saben dónde estoy. Los estoy mintiendo. Y conforme fue pasando el tiempo, iba mintiendo y mintiendo, cada día se tenía que pensar una excusa nueva. Esto llegó a hacer que perdiera la comunicación con sus padres, con sus hermanos e incluso con amigos, porque como tenía que ocultar lo que hacía en realidad, pues ya le fue generando como una desconfianza hacia la familia. Porque tengo que guardar tanto las apariencias y tengo que mentir tanto para que no me pillen. Luego ya de más mayor, esa ansia de libertad que tenía, ya siendo mayor de edad, lo llevó a irse a otro país. Y aunque allí tenía tíos y primos que lo querían, él dijo que no, que no quería vivir en la casa de nadie, que él quería sentir la libertad en toda su plenitud y se fue a vivir a una casa abandonada. Y de esta casa abandonada, pues claro, para vivir, fue conociendo el mundo de la calle, el mundo de la delincuencia. Y cuenta que con 18 años ganaba tantísimo dinero que podía pasar las noches en los mejores hoteles, alternar con chicas, alternar, llevar la vida que el mundo le ofrecía y le seducía. O sea, la vida de perdición, ¿no? Y en la medida que él empezó a vender droga, empezó a consumirla. Y se destruyó de tal manera que luego después, pues necesitó mucho tiempo para recuperarse, ¿no? Pero iba cayendo en picado, en picado. Su familia se daba cuenta de que se drogaba porque decía, lo mismo que me entregaba al límite en todo lo que deseaba, cuando me metí en este mundo, también lo vivía a fondo, ¿no? Me puse un pequeño negocio para blanquear el dinero que ganaba y al final se arruinó por completo porque no podía ni llevar el negocio ni podía hacer nada porque estaba destruido y destrozado, ¿no? La familia intentó ayudarle. Había algún hermano incluso que le dijo, claro, cuando estaban en guerra allí en la antigua Yugoslavia, le dijo, puesto que te vas a matar de todas maneras, muere por un hombre, coge el arma y vente conmigo a la guerra, ¿no? Y él tenía un primo que estaba en la comunidad cenáculo. Claro, al vivir cerca de Medjugorje había sentido hablar de esta comunidad. Y al final se vio tan mal que dijo, bueno, pues voy a probar. Y él entró con la idea de descansar un tiempo allí, recuperarse un poco y como conocía el ambiente de la noche y a los mafiosos que había por su ciudad dijo, cuando me recupere volveré, ajustaremos cuentas porque esta gente está haciendo mucho daño en mi ciudad. O sea, ella tenía sus planes hechos. Y cuenta que un 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, pues estaban en la capilla allí en Medjugorje y Sor Elvira vino y les hizo una catequesis. Y Sor Elvira preguntó, ¿quién de vosotros quiere ser bueno? Dice, allí todos levantaron la mano. Dice, pero como yo sabía los planes que tenía, no me atreví ni a levantar la mano, si me hubiera ocurrido, ¿no? Pero que aquella noche lloró tantísimo en su habitación y dijo, ¿y yo por qué no puedo ser bueno? Yo también quiero ser bueno, ¿no? Y a partir de esa noche él decidió que quería seguir el programa entero en la comunidad, realmente recuperarse y entregarle su vida al Señor. Y lleva ahora, ahora no recordaré, no lo diré porque no lo diría exactamente, ¿no? Que lleva ya 5 o 6 años creo que ponía. Pero ahora es incluso sacerdote. Él ahora ha visto que esa ansia de libertad y de que todo se le venía pequeño en la vida era ya esa llamada al sacerdocio, ¿no? Esa llamada a entregarse, a abandonarse completamente en las manos de Dios. Pero claro, si no llevamos desde un comienzo una vida de oración en la que busquemos la voluntad del Señor, en la que le demos ese sí a cada una de las llamadas que el Señor nos haga, a cada uno de los pasos que nos pide el Señor a diario, difícilmente podremos dar el paso adecuado. Porque el enemigo ya se preocupa de seducirnos con tantas tentaciones y más en una persona joven. Antes hablábamos, ¿no?, de las divisiones en la familia, cuando estamos también presos por el resentimiento. Qué cosa tan terrible el resentimiento, ¿no? La falta del perdón en nosotros. Cómo nos divide. Y en la medida que va pasando el tiempo y nosotros no llevamos nuestro resentimiento al Señor para que el Señor nos sane, nos libere, nos dé la gracia del perdón, es como una gangrena o como un cáncer que va ganando, va ganando terreno en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cada vez nos tiene más esclavizados. Y va cerrando la puerta al Espíritu Santo porque nuestro corazón se va endureciendo y endureciendo. Y pasan los años y en vez de ir avanzando en ternura, en generosidad, en apertura al Señor, nos vamos amargando en la vida. Cuántas personas ya de una cierta edad vemos con esa amargura que no quieren saber nada de Dios. Yo no creo que Dios exista. Y precisamente es que han hecho de su resentimiento su Dios y saben que Dios no tiene cabida ahí, ¿no? Se acongen al resentimiento y a la falta de perdón como si fuera su tesoro. y es como un puñal que tiene clavado y que ellos van ahondando más. Por eso, hermanos, al igual que Jesús en la cruz con su pasión llevó al límite la obediencia, es donde nosotros tenemos en nuestra oración cada día que pedirle al Señor que nos haga obedientes, que nos dé su sabiduría, que nos haga dóciles, sobre todo, que nos lleve a ser obedientes. A preguntarle cada día al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Porque sigue diciendo la palabra de los Efesios, pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Con Cristo Jesús y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. En Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros. por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Hagamos, hermanos, que en nuestra oración el fuerte en nuestra vida y en nuestro corazón sea Jesús. Jesús. Jesús es el más fuerte porque Él dio la vida por nosotros. Así como el enemigo lo que desea es acabar con nuestra vida, Jesús dio su vida para darnos vida y vida en abundancia, para darnos la vida verdadera y para liberarnos de toda división. no debemos tener miedo ni desconfianza y mucho menos pensar que no tenemos remedio en según qué cosas. Porque Jesús todo lo ganó ya para nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por cada una de las gotas de sangre que derramaste por amor a nosotros. Tú eres el fuerte porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. y queremos proclamarlo en nuestra vida. Por eso te pedimos que reines en nuestro corazón como dueño absoluto de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Tú nos has creado y nos has creado por amor y para amar. Tú nos has llamado, Señor Jesús, a la libertad y nosotros queremos renunciar a toda esclavitud, a toda esclavitud del enemigo. Ilumina todo nuestro pecado. Ilumina todas las áreas de nuestra vida que necesitan de tu salvación, de tu liberación. Ven, Señor Jesús, y haz que tu luz resplandezca en nosotros. libéranos de todo pecado de resentimiento. Libéranos, Señor, de todo pecado de sordera. Tú nos llamaste a cada uno a escuchar tu voz, a escuchar cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y Abbé nos dijo, escucha, Israel. Nosotros somos tu pueblo, Señor Jesús. Abre nuestros oídos todo aquello que nos impide escuchar, todo aquello que ha bloqueado nuestro corazón para acoger tu palabra. Danos la gracia de permanecer firmes en la oración, firmes en el conocimiento de tu palabra, firmes en tus sacramentos, Señor. Que acudamos cada día, Señor Jesús, siempre que nos sea posible, a recibirte en el sacramento de la Eucaristía. Tú eres nuestro alimento, Señor Jesús. Y en la medida que nos llenemos de ti, podremos decir, como San Pablo, que ya no somos nosotros quien vivimos en nosotros mismos, sino que eres tú quien vive y quien habita en nuestros corazones para poder darte a los demás, para seguir dándote al mundo que tanto te necesita. Ven, Señor Jesús, con poder a reinar en nuestras vidas. Nosotros reconocemos nuestra pobreza, reconocemos nuestras limitaciones. Reconocemos, Señor Jesús, que somos como marionetas en manos del diablo. Pero nosotros no queremos, Señor, cuentas con el enemigo. Queremos que seas tú quien muevas los hilos de nuestra vida, porque aun moviendo los hilos de nuestra vida, sabemos que en tus manos hay libertad. En tus manos encontraremos la paz y el consuelo que necesitamos. En tus manos podremos caminar con paso firme. En tus manos, Señor Jesús, podemos descansar. Y en tus manos podemos luchar con autoridad contra el enemigo. Y podremos proclamar tu palabra, Señor, tu palabra de vida, para que salga victoriosa, Señor Jesús, porque en ti está la victoria. Bendito y alabado Señor. Bendito y alabado Señor. Entre tus manos, esta niña, Señor, entre tus manos, como mi existir, hay que morir, hay que morir, para que morir, entre tus manos, como mi existir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, como mi existir, Gracias por ver el video.